Música 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 Ay, Chabelo La riqueza unita del mundo Cogí camino para sudar Sin conocer de la vida Tal vez ni para la que chique allá No pasa dos días de mamá Ya tengo ganas de regresar Este año mucho me guste Tanto salí para mi lugar Porque allá vivo mejor Vuelvo a la montaña Vuelvo a la montaña Porque allá vivo mejor En sus aguas claras En los labios de una flor Vuelvo a la montaña Vuelvo a la montaña Vuelvo a la montaña Vuelvo a la montaña Yeah, baby, la duda me acompaña y I'll decir que soy feliz Yeah, baby La duda me acompaña y acercacé soy feliz ¡Ay! Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! Y le regalo a mi gente una saloma cuando voy a llegar me bajando a la loma Y le regalo a mi gente una saloma cuando voy a llegar me bajando a la loma y le regalo a mi gente una saloma cuando voy a llegar me bajando a la loma y le regalo a mi gente una saloma cuando voy a llegar me bajando a la loma y le regalo a mi gente una saloma cuando voy a llegar ¡Vamos! Perro sucio Perro sucio Perro sucio Perro sucio Perro sucio Aploma Chabelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!